Cobarde Te llaman cobarde Porque le temes tanto a la vida y a la sociedad Si tú quieres continuar siendo en la vida un perdido Nada vas a lograr Cobarde siempre serás Yo te digo Cobarde serás Sufrir será tu castigo Si es que tú no metes mano Siempre pero siempre seguirás perdido Cobarde serás Sufrir será tu castigo Ya encontré lo que juzgaba Y ahora, ahora yo sé mi camino Cobarde serás Sufrir será tu castigo Te digo que eche pa'lante rumbero Y oye bien, oye Oye bien lo que te digo yo Cobarde serás Sufrir será tu castigo Lo que tiene que ser ha de ser Y te lo digo yo Anda sigue tu destino Cobarde serás Sufrir será tu castigo No permita que te llames cobarde Cobarde Y ese cambio tú lo haces Cobarde serás Sufrir será tu castigo Oye que el mundo es pa'lo valiente Mira pa'lante Y dale de frente Cobarde serás Sufrir será tu castigo No importa lo que te digan Echa pa'lante Dale la cara a la gente Cobarde serás Sufrir será tu castigo Vamos camina Echa pa'lante rumbero No te quieres atraer Que los de atrás no llegan nunca Oite eso Si quieres hay impacto Crea Echa pa'lante Mira Ave María Que rumba Mira Te dije que tu sabor es bueno Y siga pa'l mejor Anda Cobarde serás Sufrir será tu castigo 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 Cobardecerás, sufrirte a tu castigo Cobardecerás, sufrirte a tu castigo Cobardecerás, sufrirte a tu castigo Yo sé que tienes mucho para decir, pero te tienes que definir Cobardecerás, sufrirte a tu castigo Tienes tu vida en tu mano, haz lo que mejor se pueda, oye mi hermano Cobardecerás, sufrirte a tu castigo Cobarde, 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 si tú no metes en mano ahora, de gozar llegó la hora, mira Cobardecerás, sufrirte a tu castigo Uno va para que goce, de las siete hasta las doce Cobardecerás, sufrirte a tu castigo